Y ahí la va burro, burro, burro viejo Y báilele, báilele, con la pata al lirio Si que si Todos juntos reunidos bailando están Contentos y felices cantan Es el ritmo sabrosón Es el son que le dedico al burro viejo Es un burro fuerte y positivo Todo el tiempo al tiro está Nunca se ve acomplejado Nos transmite alegría y buena vibra Cada mañana rebusta temprano Tiene un tono muy especial Su estilo es original Todos lo admiran y lo escuchan con atención Ya se hizo muy popular Es famoso y atractivo Todos le tienen cariño Porque tiene pelillos y es bueno pa' andar Burro viejo, burro viejo, burro viejo Y échale ganas siempre arriba y adelante Hay que demostrar que puedes Y que siempre al tiro estás Burro viejo, burro viejo, burro viejo No cabe duda Que eres de un buen parro Tenemos burro para rato Aunque es mayor de edad Cada mañana rebusta temprano Tiene un tono muy especial Su estilo es original Su estilo es original Todos lo admiran y lo escuchan con atención Ya se hizo muy popular Es famoso y atractivo Todos le tienen cariño Porque tiene pelillos y es bueno pa' andar Burro viejo, burro viejo, burro viejo Echale ganas siempre arriba y adelante Hay que demostrar que puedes Y que siempre al tiro estás Burro viejo, burro viejo, burro viejo No cabe duda Que eres de un buen parro Tenemos burro para rato Aunque es mayor de edad